Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo, siguiendo con la serie de videos de como activar el supresor Ahora toca el turno de los Alcatel, bueno, lo digo en general por los Alcatel Me imagino que debe ser parecido o mas o menos, pero si en tu caso es diferente a este celular Este es un celular Alcatel 1B, si es diferente como sale el menú aqui Por favor dejamelo saber en la cajita de descripcion, digo de comentarios Para poder yo traerte este especificamente tu celular o tratar de comprarlo, conseguirlo Que me lo presten para poder traer este, ese tutorial Bueno, entonces lo vamos a tomar como en general para los Alcatel Pero recuerden Alcatel 1B, ok? 1B de burro Bueno, entonces empezamos, como activar el supresor Y si tu quieres saber o vienes de otro tipo de celular Ya tengo de Samsung, Xiaomi, todo, te lo dejo aqui abajo, aqui arriba en una tarjetita te va a aparecer Y vamonos rapido con el tutorial Nos vamos a ir a configuración, ya sea que nos metamos al menú desplazando de abajo para arriba Aqui nos sale ajustes, y si no, bajamos la barra de notificacion y aqui tambien nos sale ajustes Nos metemos por aqui Y nos vamos a bajar hasta la parte de hasta abajo Donde diga accesibilidad Nos vamos a meter aqui en accesibilidad Espero que si se este viendo bien Ya que estamos en accesibilidad Nos vamos a meter, nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo Déjenme ver Si, nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo Hasta abajo Y vamos a subir un poquito Aqui donde dice control de interacción Ven? Control de interacción Nos vamos a meter donde dice Rotar Digo retardo al tocar presionar Retardo al tocar y presionar Lo vamos a dejar en corto Si a ti te sale en largo o en otra lo dejas en corto Ahi mismo donde dice control de interacción Nos vamos a ir donde dice Haz clic cuando el puntero deje de moverse Disculpe que leo de repente mal Pero es que estoy viéndolo a través de la camara Este, aqui lo vamos a activar Recuerden que se llama retraso antes del clic Ok? Lo vamos a activar y lo vamos a subir todo Puede ser que lo dejes uno menos Pero yo te recomiendo que lo dejes todo al máximo Este es el supresor en los Alcatel Espero que te salga igual en tu celular Ahora vamos a hacer otra cosa Nos vamos a ir para atrás Es mas nos vamos a salir completamente Para que tu sepas hacerlo nuevamente Nos vamos a meter ajustes Desplazamos la barra Y nos vamos a meter en ajustes Ok? La tuerquita De aqui nos vamos a desplazar hasta la parte de hasta abajo Y donde dice sistema Nos vamos a meter sistema Y aqui en sistema Nos vamos a meter en idioma Y entrada de texto Idioma y entrada de texto Aqui nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo A ver Ah si Aqui donde dice velocidad del puntero Nos vamos a meter donde dice velocidad del puntero Y este lo vamos a dejar hasta el máximo Ok? Uno menos Te recomiendo uno menos Pero si no Déjalo al máximo Si te funciona al máximo Si ves que se te buguea Nada mas regresale uno menos Ok? Pero vamos a dejarlo al máximo Y le ponemos aceptar Te recuerdo Aqui en velocidad del puntero La mayoría Sabemos y pensamos Que esto de velocidad del puntero Es cuando tu le conectas un mouse al celular Eso hace que el puntero vaya mas rápido Ahora si que la flechita que vaya mas rápido Pero igual yo si he notado Como te comento Yo si he notado diferencia Y espero que te funcione Así es que de todos modos Actívalo No te afecta en nada Le ponemos aceptar Y nos salimos de aqui Eso es todo con el supresor Eso es todo para activar el supresor En celulares Alcatel Y este bueno Hasta aqui termina el tutorial Espero te haya gustado Pero te dejo una partidita de gameplay Si tu quieres quedarte a la partidita de gameplay Te lo agradeceria mucho Y no va a ser con este celular Si quieres una prueba de rendimiento Con este celular te lo voy a traer aparte Para que veas que tal juega en el Free Fire Esta partidita es normal En la tablet donde yo juego con mi escuadra Espero te guste Y aqui yo me despido Sin mas por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la proxima Bye Ay trae defecto Espera No 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 Donde estan ustedes A toque A toque A toque Hijo es que no No había nadie Vigilando Manches No se como no me chingue el wey Carre wey Oye Gente Aqui esta Quien lo dejé a toque Ah son Ay son los dos El compa Ahi estaba Se fue No ahi sigue El compa A ver si A ver si A ver si lo chinga El compa Uy No llego Pensé que estaba Al lado tuyo Y eran dos enemigos Ah ya los vi No Ah mamon Exilio Uy Que bajo No manches Nos salieron de repente Mal nos dijiste Este perro Me salió asi Por la espalda Chinga Aquí esta conmigo Ok ¿Dónde? ¿Hasta dónde estas? Ay Ay No No inventes Estas un pinche lejos Esa mamada Que Lo bajaste ¿Hace dónde? Oh ya los vi Al piso uno Tengo uno aquí ¿Lo bajaste al de aquí? Esta en la casa Pon pared Viene Si No manches Que vino Volteas a ver No Que vi ¿El otro pendejo? ¿Dónde esta? Güey ¿Qué te costaba Gastar una pared Más sin cerrarnos? Ah Rescataron Al pendejo Aquel Que tumbé Ay si Cúrame Está Así Es que Alonda la cagó O sea ¿Para qué anda hasta allá? Estamos acá Londra ¿Nos vas a revivir Güey o qué? ¿Esto es un Ahora buscando monedas Y no se puede revivir? ¿Le quería yo gordo al tipo o qué pedo? Mira, ya se están reviviendo a sus compas ¿Si lo bajaste? ¿Lo bajamos tu compa? Voy a exomar a la chingada ¿Lo bajaste? Ah, falta uno ¿Oíste es un bot? ¿No? Me disparó otro Ah, está reviviendo ¿O eres tú? Se lo tumbé ¿Le ayudas al compa? Con ganas de no ayudarte Vuelve a la vida Porque si limpia, si limpia y refresca Échenle ganas, por favor Uy, fíjate de arriba Va llegando la piedra Le di otra vez Le di otra vez Ya lo bajaron, me Uy, pobrecilla Eh Uff No mames Qué bien imbécil Oye, alguien me quiso disparar Mis compas ya deben de saber que... Ah, están arriba Están arriba, Kevin Te ocupo Kevin, Kevin, te ocupo Kevin Ya me he soltado Abajo ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Se metió Ah, este, acá está de este lado Ahí sí Ay, sí lo bajé Me pasé de rojo Ahí está uno enfrente Ah, no Sí, ahí va uno enfrente Uff Buenísima Lo tumbé Déjame ir, déjame ir, déjame ir Ahí, Kevin, contigo. Arriba la onda de ti. En la casa. Enemigo a la vista. Ahí ya va. No mames, cuídame que no lo bajaron. El otro que ya está allá. Me está huyendo a la mira. Hablas del... Ah, ya, ya. Le di. Bajaron al de la caja. No bajaron al de la caja. ¿Dónde está la onda? Bajaron al de la caja. Un momento si lo bajaron. ¿Cómo no? Ah, se fue para atrás. ¿Dónde? ¿Y cómo no te reviví? No están re... ¿Bajaste a los dos? ¿Dónde estás? ¿El otro está yendo del lado derecho o qué? ¿Dónde estás? Ay, no. ¿Qué me haces eso? ¿Qué me haces eso, Kevin? ¿Qué me haces eso, Kevin? ¿Ese güey estaba ahí en corto o qué? No lo rompeción. ¿Por qué? Está bien. Gloria a querer lo mejor. Nosиц code está хорош a esta parte. Espanya- Esto es uno و umm. Ch SAP! �이크업 o mejor. Esto impla cock. EstoEs todo. Eso implica lo mejor. Gracias.